Buenos días a todos. Sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy, 23 de septiembre, a nuestra actividad en conmemoración de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala. Ley de Lengua de Señas, porque recuerden que la lengua de señas no es internacional, sino que en cada país se maneja de diferente manera. En marzo del año pasado, se aprobó el Decreto Legislativo 03-2020, en donde fue reconocida la Ley de Lengua de Señas de Guatemala para poder conocer sus principios y poder utilizarla. Hoy es un día muy importante y alegre para la comunidad sorda. Sin embargo, toda la demás población guatemalteca con otro tipo de discapacidad y sin discapacidad, nos unimos a su mismo sentir. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y obligaciones. Deben ser tratadas con respeto, recibir servicios de calidad, utilizando herramientas adecuadas como una comunicación asertiva y eficaz. Como profesionales que brindamos un servicio educativo, conocemos que debemos actualizarnos constantemente, no solo en herramientas y técnicas de enseñanza y aprendizaje, plataformas, programas, y las diferentes tics que hoy en día nos inundaron con la pandemia del COVID-19, sino que también a raíz de esta aprobación del Decreto 03-2020, debemos de aprender también lo que es la lengua de señas para poder brindar un servicio de calidad a la población de estudiantes que lo requieren. Así que recuerden que tenemos un compromiso y una responsabilidad con nuestros niños y jóvenes guatemaltecos con discapacidad auditiva. Estamos muy contentos también de poder pertenecer a la familia del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala, institución no lucrativa ejemplar en promover espacios y servicios de calidad a la población con discapacidad. Como centro educativo para niños sordos, centro educativo técnico inclusivo en los niveles preprimaria, primaria básico, programa de estimulación temprana, programa de institución escolar, multiprogramas y academia técnica talentos y límites, estamos muy contentos de que cada ciclo escolar contemos con más estudiantes inscritos, satisfechos de brindar un servicio educativo de calidad, como también orgullosos porque más grupos de docentes de diferentes distritos se están sumando y están tomando el reto de aprender lengua de señas. Recuerden que la lengua de señas es fundamental para poder brindar espacios seguros y cómodos a las personas con discapacidad auditiva. También que tenemos que estar conscientes de nuestra realidad y si usted quiere ver el cambio, inicie usted ahora mismo, es el momento de hacerlo. Sin más preámbulo, para poder iniciar con nuestro programa, le voy a dejar el tiempo a señor Lilian Uli. Bienvenida, señor Lilian. Muy buen día para todos. Vamos a hacer una oración, no importando nuestro pedo. En primer lugar, le vamos a agradecer a Dios porque él nos ha dado la vida, la salud y nos ha permitido estar reunidos. En segundo lugar, vamos a orar por cada uno de los padres de familia del centro educativo, por los estudiantes que tenemos, agradeciéndole a Dios por ellos. Vamos a orar también por las autoridades y cada uno de los colaboradores de la institución. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Has permitido que el día de hoy viéramos la luz de un nuevo día. Gracias por todo lo que nos brindas, por los alimentos, por la salud. Si en algún momento, Dios mío, hay algunas familias afectadas, por favor, restáuralas y confórtalas. También te agradecemos, Cristo bendito, por cada uno de los estudiantes del centro educativo. Estudiantes con discapacidad auditiva, discapacidad visual y sin discapacidad. Bendice a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, a toda la familia. Si en estos momentos están pasando por alguna enfermedad de la pandemia o cualquier situación, situación financiera, que tú seas el que en algún momento los sostengas y les ayudes en todo momento. También te pedimos por las autoridades de la institución que tú les des la sabiduría para poder seguir adelante, para que ellos puedan llevar el control de esta institución tan linda, para que sea todo un éxito. También bendecimos la vida de cada uno de los colaboradores, cada uno que en algún momento, Dios mío, da de lo que tiene para beneficio de los estudiantes, da lo mejor de sí, da su sabiduría y los ayuda, les enseña cada día para que todos puedan ser estudiantes exitosos. Gracias por todo Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante con esta linda actividad. Muchas gracias, señor Lillian. Muy amable. Continuamos entonces con un punto muy especial a cargo de licenciada Karina Domínguez, nuestra directora. Bienvenida a Licar. Buenos días a todos. Qué gusto poderlos saludar. Me alegro ver esas caritas. Realmente también el poder observar que los padres de familia están al lado de sus hijos realmente nos llena de mucha dicha y de mucho orgullo. Realmente ya lo decía, ya lo decía señor Rubi. Con la frente muy importante, agradecer al Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es un gran honor. El poder servirles a los padres, tanto en el área de la discapacidad auditiva como visual, también es un gran orgullo y un gran honor el que nosotros llevamos. Y ante todo, un gran compromiso con la población con discapacidad. De esta manera, queremos darle realce a lo que es la ley de la lengua de señas. Realmente nos sentimos comprometidos y hemos visto que son los resultados que se han dado de estar luchando día a día para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan integrarse de forma laboral ante una sociedad. También invitamos a los padres de familia que ellos sean los que sigan apoyando a cada uno de sus hijos. Que ellos sean los que abran los espacios. Acordémonos siempre que es lo más importante que tenemos, nuestros hijos. Pero ante todo, ellos van a dejar una huella dentro de la sociedad. Siempre recuerden que hay alguien que va a estar atento a cada una de las actitudes, a cada una de las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. También sepamos que la historia de cada uno siempre la va a querer copiar alguien más. Así también agradecemos a la licenciada Juanita que nos está acompañando el día de hoy. El área de ella ha sido muy importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros niños. Siempre contar con el apoyo de educación especial ha sido una gran maravilla. Hemos logrado muchas cosas gracias al apoyo que se ha tenido de parte de la licenciada Juanita, que en el día de hoy nos acompaña. De la misma manera, la licenciada Rosemary Piedrasanta manda un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y para que día a día ustedes sigan superando lo que son grandes niños, grandes jóvenes, con muchos talentos, con muchas habilidades, que día a día nosotros como personal docente se las aplaudimos. Y les decimos ánimo, sigan adelante y ante todo, que Dios los bendiga siempre. Sabemos y confiamos en las capacidades de cada uno de ustedes. Gracias a los maestros por ser también realmente en la fuente de sabiduría que día a día le transmiten a nuestros niños. La paciencia, el amor y el orgullo con que ellos desempeñan cada una de sus labores. A los padres de familia, seguirlos motivando a que sigan siendo ejemplo para cada uno de sus hijos. Gracias, señor Rubén. Muchas gracias, Likari, por esas palabras tan motivadoras. Agradecemos este tiempo. Vamos a dejarle también este espacio a licenciada Juanita Rosario para que nos pueda ahorrar con unas palabras. Bienvenida, licenciada Juanita. Muy buen día para cada uno de ustedes. Autoridades educativas del Centro de Niños Sordos, Elisa Molina Estal. Personal docente, padres de familia, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Me siento muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio virtual y hacer llegar un cordial saludo de parte del director departamental de educación, el licenciado Miguel Oshlan, de quien tenemos un rotundo apoyo hacia todos los procesos de educación inclusiva en el departamento. Quiero iniciar, pues, agradeciendo el trabajo que realiza cada uno de los docentes en este centro, especialmente a la licenciada Karin, que también hemos coordinado muchas actividades en beneficio de la población con discapacidad auditiva y visual. Gracias a esos espacios que ustedes aperturan para apoyar al Ministerio de Educación a través de la formación de docentes en escuelas regulares que atienden niños con alguna necesidad educativa especial asociada a discapacidad. En esta oportunidad, me doy gracias a Dios por estar acá con ustedes y compartir en este día que es tan importante como para ustedes y para nosotros como el Ministerio de Educación por la conmemoración nacional del Día de la Lengua de Teño, que ha sido un sueño hecho realidad porque quienes estamos inmersos en estos temas de discapacidad sabemos la necesidad que tenemos de abarcar espacios, de concientizar a personas, de poder abrir oportunidades laborales y educativas a toda nuestra población con discapacidad. En esta oportunidad y en este día, quiero comentarles que de parte de la Coordinación de Educación Especial, se ha solicitado en los diferentes municipios del departamento hacer actividades por la conmemoración del Día de la Lengua de Teño. Se ha aperturado espacios para que los docentes realicen diferentes actividades para concientizar, para poder involucrar a autoridades educativas, para poder trasladar a los docentes y los estudiantes la importancia de la lengua de teño. El día de ayer estuve en una actividad que hicieron en la Escuela de Santa Rita, Saltajá, donde los docentes organizaron una charla sobre la importancia de la lengua de teño dirigida a toda la población de esta escuela. Y realmente son acciones que nos agradan porque nosotros tenemos la obligación de promover una cultura inclusiva en nuestras diferentes escuelas, en los diferentes establecimientos educativos, públicos y privados, y romper esas barreras que siempre han dificultado que la educación inclusiva siga avanzando. Este día también pues quiero agradecer la oportunidad porque sé que hay muchos niños y adolescentes que hemos beneficiado con diferentes actividades, que sabemos que estamos llegando a las necesidades más puntuales de todos los niños en las diferentes escuelas, en el centro educativo donde ustedes trabajan, donde ustedes estudian, en relación a los niños, porque sabemos que es una necesidad que tenemos que cubrir. Y pues no me queda más que agradecerles y comentarles también que el día de ayer precisamente iniciamos el curso a nivel básico acá dentro de la institución dirigido a la franja de supervisores y profesionales del SINAI que son asesores de acompañamiento a los diferentes distritos, son autoridades educativas y lo hacemos con la finalidad de poder concientizar también desde las autoridades y que ellos también sean partícipes de este cambio. El día de ayer yo inicio este curso y tenemos participantes de los diferentes municipios. Para nosotros ha sido un gran avance y un paso que realmente habíamos soñado de hace mucho tiempo y ahora es una realidad. Ya tenemos el curso virtual y pues estamos trabajando con el apoyo de la licenciada Karin Arroyo que también trabajó mucho tiempo en la escuela Elisa Molina y sabemos de que ahora ella pues es parte del equipo de educación especial, es docente de una escuela de educación especial y ella es nuestra instructora. Entonces quiero manifestarles verdad de las diferentes actividades que hemos tenido en este mes que es tan importante para nosotros, le mando un cordial saludo a todos los niños y estudiantes de la escuela. Saben que para nosotros como Ministerio de Educación es un gran compromiso poderles ayudar y en lo que nosotros podamos apoyarles, ustedes saben que estamos en la mejor disposición. Yo los bendigo realmente de corazón por todo lo que hacen por estos niños. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada Juanita. Estamos muy contentos entonces como lo comentábamos anteriormente que cada día más se estén sumando diferentes profesionales que brindan un servicio educativo a este reto del aprendizaje de la lengua de señas. Muchas gracias también a usted por todo su apoyo que siempre nos ha brindado a nosotros como centro educativo para nosotros. Muy bien, vamos a continuar entonces. Para poder agarrar un poquito más de ánimo a esta actividad, le dejaremos el tiempo a las compañeras del nivel básico para que nos brinden una pequeña dinámica. Les pido de favor que todos podamos participar y así nos desestresamos un poquito y nos ponemos un poquito también en actividad. Bienvenidas compañeras, el tiempo es suyo. Muchas gracias señor Rubi, qué bueno es poder verlos a todos y que todos se encuentran muy bien y que están muy felices. Vamos a iniciar el día de hoy con una ruleta de la suerte. Así que les voy a pedir a todos por favor que pongan mucha atención y vamos a ver qué es lo que nos presentan en la rueda de la suerte. Así que voy a compartirles por acá la rueda que tengo por aquí. Créanme, ni yo sé qué es lo que contiene la rueda, pero vamos a ver. Bien, vamos a pedirle también a todas las maestras que puedan estar atentas a ver que sus estudiantes realicen lo que se pide a continuación. Muy bien, voy a girar la ruleta y vamos a ver qué es lo que nos solicita. Y vamos aquí, vamos aquí. Y dice que todos nos demos un abrazo fuerte, fuerte, dándonos un abrazo todos a ver. Ay, qué bonito se ven, dándose un abrazo. Muy bien. Vamos a continuar. Permítanme. Vamos a continuar aquí. Vamos aquí. Perdonen ustedes, se me trabó esto. Ahorita voy a... A continuar. Muy bien, aquí la tengo otra vez. Perdonen, perdonen. Nos está fallando el internet hoy. Muy bien, vamos a girar nuevamente la ruleta. Y vamos a ver. Muy bien, así que todos vamos a hacer como pollitos. A ver, todos haciendo como pollitos. A ver, a ver. A ver. Todos. Ay, ahí escucho yo unos pollitos. Muy bien. A ver, moviendo los bracitos. Muy bien, aplausos para ustedes. Muy bien, vamos a girar otra vez y vamos a ver qué nos solicita. Dice que tenemos que hacer como un mono. Vamos a ver, todos haciendo un monito. Como monito. Vamos a hacer. Muy bien. Por ahí veo yo a algunos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a girar otra vez. Este ya pasó. Vamos a girarla nuevamente. Muy bien. A ver, vamos a pedirles entonces que todos se pongan de pie. Y vamos a saltar en un pie. Vamos a ver. Ahí veo yo ahí que todos saltan en un pie. Muy bien. Eso. Vamos a ver. Un último. Y dice que demos dos vueltas. Muy bien. Vamos a girar dos veces. Muy bien. A los seres como lo hacen. Muy bien. Bueno. Vamos a darle. Uno, uno. Ya me gustan ahí cómo realizan los ejercicios. Y vamos a terminar nuevamente dándonos un fuerte, fuerte abrazo. Todos, todos un fuerte, fuerte abrazo. Y ustedes saben que los queremos a todos mucho. Gracias. Y gracias a cada uno por participar. Muy bien. Muchas gracias, señor Jackie, por este momento en donde nos pudimos levantar un poquito de nuestros lugares y hacer unos pequeños movimientos para poder poner en actividad nuestro cuerpo. Muy bien. Les quiero comentar a todos que tenemos a dos profesionales que fueron invitados para que nos pudieran brindar hoy su historia de vida. Y que, por lo tanto, vamos a dividir esta reunión en dos grupos. En la sala uno, ahí van a estar todos los estudiantes desde estimulación temprana hasta tercero primaria discapacidad visual y discapacidad auditiva. Les pido de favor a los padres de familia que nos puedan apoyar, que cuando salga en su pantalla, sala uno, que le den clic a donde dice entrar para que puedan estar en esa sala. En la sala dos van a estar comprendidos los estudiantes de cuarto primaria hasta el nivel medio ciclo básico. Entonces, también les pido de favor a los estudiantes que puedan ingresar, si pertenecen a estos grados, que puedan ingresar a esa sala, por favor, a la sala número dos. Entonces, voy a crear en este momento las salas. Les pido de favor que estén bien, bien, bien pendientes a esto para que puedan ustedes ingresar. Muy bien, ya están por ahí las dos salas, recordatorio, estimulación temprana, en adelante, hasta tercero y cuarto primaria, sala número uno, y sala número dos, de cuarto primaria hasta el nivel medio ciclo básico, por favor. Vamos todos, por favor, ingresar, ingresar a los grupos que les corresponde. Vamos, vamos, por favor, a todos. Ya les aparecen ahí. No desaparecido. No aparece, señor Rubi. No aparece, señor Rubi. No aparece. No aparece. Ahorita vamos entonces. Vamos. Ahorita vamos a ver de nuevo por acá, permítame un ratito. Ya vine. Ya vine. Ahorita vamos. 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 Ya dividió Rubino. Ahorita vamos a dar la creación de las dos alas. Por favor, estén al pendiente. Ahorita vamos a dar la creación de las dos alas. No aparece. 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 No aparece, señorita, perdone. No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. No aparece. No hay nada. No aparece. 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 Sí, profe, yo creo que sí empezamos ya. ¿Qué más menciona la ley? ¿Qué más? Cuéntame, cuéntame, Marcita. Ah, también menciona que es importante que se ponga la participación a las personas sordas en todas las actividades y que no puedan estar bien informados. También dice que no se le debe tratar diferente a la persona sorda por el uso de la lengua de señas. Sí, la persona tiene la seguridad de que se cumplan y se respeten todos sus derechos. ¡Ah, donante! Me alegro por esa ley, me alegro. Pero ahora les haré dos preguntas a los niños. A ver, ¿quién me quiere responder? A ver, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Hoy estamos celebrando el día de la lengua de señas. ¿A quién beneficia esta ley de lengua de señas? ¿Alguien sabe? ¿Sabe a quién beneficia esta ley? ¡Felicita a todas las personas! ¡Adiós, niños! ¡Me gusta verlos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bien, adiós amiguitos, aplausos por favor. Realmente lo que se habló acá, lo que el profe Julio mencionó acá sobre la ley, fue de manera bastante resumida, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito más, de igual manera el documento pues también está para los que quieran informarse más, ¿verdad? Pero tratamos de darlo acá un poquito resumido, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hacer una dinámica para ver si nos pusieron atención. Sabemos que acá pues ya muchas personas ya pueden manejar muy bien esta plataforma, pueden escribir en el chat sus respuestas, pueden abrir su micrófono para darnos su respuesta, ¿verdad? Entonces vamos con nuestra primera pregunta. Vamos a ver si pusieron atención. Dice, ¿qué artículo explica sobre la participación activa de las personas sordas? A ver, aquí tenemos una imagen de una persona que está haciendo la seña de la sociedad, ¿verdad? Hay un montón de manitas alrededor. Esta imagen pues nos puede recordar, nos puede llevar a recordar cuando propio Julio nos explicó, a ver, ¿qué artículo es el que explica esta ley? A ver, quiero ver que nos escriban en el chat, pueden abrir micrófonos para poder decirnos, a ver, alguna respuesta. ¿Qué artículo explica sobre la participación activa de las personas sordas? A ver, no se recuerdan, a ver, no pusieron atención. A ver, escribamos por favor. No hay ni una respuesta, a ver, por lo menos una respuesta, a ver, respondamos por favor. No puede ser, a ver, alguien que me pueda explicar, por favor, alguien que me dé esa respuesta. ¿En qué artículo está la explicación sobre la participación activa de las personas sordas? A ver, no pusieron atención. A ver, maestros. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer esta como pruebita, ¿verdad? Y a la siguiente, muy bien. Señor Gloria dice que es en el artículo 3. Señor Rocío dice que es el artículo 3. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Es el artículo número 3. Muchas gracias, maestras, por esa participación. Vamos con la siguiente. Entonces, esto, maestros, muchas gracias. Y motivamos a los estudiantes para que ellos también participen. En la segunda dice, ¿qué artículo habla sobre las definiciones del ensegua? A ver, ¿se recuerdan? Esta está muy facilita. A ver, en la imagen tenemos ahí un ojito que está, pues, observando, ¿verdad? Sobre las definiciones y la explicación que nos da sobre esta ley. A ver, ¿qué artículo será? ¿Qué artículo nos habla sobre esto? Vamos a ver en el chat. A ver, a ver, estudiantes, necesitamos su participación. Vamos a ver. Una respuesta, por lo menos. ¿Qué artículo? A ver. A ver, dice en el artículo 3. Dice en el artículo 2. El 1. Vamos a ver quién le atinó. Vamos a abrir, por favor. Muy bien. Es en el artículo número 1. Muy bien. Vamos con el siguiente. Y dice, ¿qué artículo explica sobre la incorporación de intérpretes en medios de comunicación? A ver, ¿quién nos puede decir? Este también está bien, facilito. ¿En qué artículo mencionamos esto? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Dominic. Muy bien. Vamos a ver. La respuesta, por favor. Muy bien. Excelente. En el artículo número 8. Muy bien. Muy bien. Muchas felicidades, chicos. Esto, pues, nos ayuda mucho, ¿verdad? A que vayamos conociendo más sobre nuestros derechos, los derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y, pues, queremos dejarlos por el tiempo con esto y, pues, con unas felicitaciones, felicitarlos, ¿verdad? Vamos a pasar a la última diapositiva, por favor, para ver, pues, que dice, Lensegua nos une, ¿verdad? Que nos ayuda a comunicarnos con todos. Muchas felicidades hoy en su día porque estamos conmemorando el día de la ley de lengua de seis. Muchas felicidades a todos, chicos. Y muchas gracias por su atención. Muy bien. Como siguiente punto vamos a tener la participación de profesor Marco Antonio. Gracias. El profesor Marco Antonio está preguntando quién es el intérprete. ¿Será que puede abrir su micrófono y decirle, señor? Soy yo, señor Mariana, solo que no, no me puedo. No sé si alguien me puede anclar, por favor, y a Marco para la historia. O puede levantar su manita, señorita, también. ¿Conciera? Lili, por favor, la manita de Zoom. Porque en grupos no se pueden anclar a las personas. Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar con la presentación. En la pantalla podemos observar la imagen de Lotería Santa Lucía y Comité Prociegos y Sordos de Guatemala. En el centro aparecen unas letras que dicen, Marco Antonio de León Oliva, mi historia. Podemos observar una imagen de profesor Marco Antonio cuando era bebé. Creo que Marco no me está viendo. No sé si le avisan, por favor. Hola a todos. Muy buenos días. Mi nombre es Marco Antonio de León Oliva. Estamos presentes. Soy una persona con discapacidad auditiva y nací aquí en Quetzaltenango. Estoy presentando la foto de mi niñez. En la siguiente imagen podemos ver a profesor Marco Antonio sentado junto a su hermana en un bosque. Él está presentando la foto, él tenía cinco años, él estaba jugando con su hermana, le gustaba mucho jugar y compartir junto a su hermana. Se recuerda que ellos estaban en Totonicapán ese día en donde se tomaron la foto y estaban muy contentos. En la siguiente fotografía podemos observar a profesor Marco Antonio con su familia sentado en un parque. Está la fotografía, mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, los cuales eran oyentes, solo yo era sordo. Mi papá me ayudaba, él era difícil porque yo era sordo y todo. Entonces, él decidió enviarme a la escuela en la ciudad de Guatemala. En la siguiente fotografía podemos observar también a una familia. De siete a doce años yo estuve en la ciudad de Guatemala. Está deletriando el nombre de la escuela, la cual era Escuela Fray Pedro Ponce de León. Era una escuela para niños sordos en la ciudad de Guatemala, en donde estaba prohibido utilizar señas, solo era una escuela oralista. Ellos les pegaban en las manos, dice, por usar señas, les decían que no, que no. Entonces, a la hora de recreo, ellos aprovechaban y hacían lengua de señas a escondidas. Así fue como él se oralizó. En la siguiente fotografía podemos observar a cuatro niños que están posando una foto y están abrazados. Más o menos cuando yo tenía doce años me trasladé de la ciudad de Guatemala a Quetzaltenango. Sentía mucho frío, porque yo estaba acostumbrado a Guate, que había calor y todo. Ya en el traslado aquí a Quetzaltenango sentía bastante frío, ¿verdad? Entonces, él cuando llegó conoció a unos amigos que eran oyentes, que vivían cerca de su casa. Él trataba de enseñarles lengua de señas también. Con ellos compartían, jugaban pelota y él se la pasaba muy bien con ellos y de esa forma se comunicaba. En la siguiente tenemos a profesor Marco Antonio recibiendo su diploma. Más o menos cuando él tenía dieciséis años, él ingresó en el acto de graduación en el colegio Moisés Tai, que estaba aquí en Quetzaltenango, él explica también que todos eran oyentes en el colegio y él era la única persona sorda. Él no escuchaba qué decían ni nada, pero la directora le decía, vamos, vamos, intégrate. Había una maestra que todos escribían, todos copiaban y él no sabía qué estaban haciendo. Entonces, la maestra sí se acercaba a él a ayudarlo. Él se recuerda, se recordaba, dice en su casa en Guatemala, que todos estaban bien, todos compartían. Aquí era diferente, él estaba solo, él era una persona sorda, él se sentía muy confundido. Y la directora siempre llegaba a verlo, a ver cómo estaba y decía, ay Dios, el Marco decía, ay soy sordo. Y él comenzó a hacer dibujos, entonces empezaron a ver que dibujaba muy bien y les gustó bastante el trabajo. Entonces, ya empezó a integrarse, no tenía ningún intérprete ni nada, estaba él solito, hasta que él terminó de estudiar. En la siguiente fotografía tenemos a profesor Marco Antonio cuando tenía dieciocho años. Cuando yo tenía dieciocho años, dice, yo era joven o antes a los quince, yo empecé a aprender lo que es la carpintería. Ya cuando yo tenía dieciocho años, yo ya sabía. Y ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo ya esté graduado y todo? ¿Qué? Vamos a ver, vamos a buscar ayuda, busco ayuda de una persona oyente. Entonces, él empezó a trabajar de carpintero cuando era joven. Y ahora, ¿qué voy a hacer cuando yo tenía diecio? Aquí en la pantalla tenemos cuando el profesor Marco Antonio tenía veinticuatro años. Él tenía veinticuatro años de edad, entonces se ganó una beca para estudiar computación en Estados Unidos. Les estoy explicando que era una beca para ir a Estados Unidos. Era primera vez que él iba a desconocer el inglés, que qué hacía. También fue confuso para él, confuso porque él iba de Centroamérica, miraba personas diferentes y todo. Entonces, fue a aprender computación. No fue fácil, dice. No, estaba enseñándole inglés y él estuvo aprendiendo y aprendiendo. Él estuvo durante dos años y ya estuvo tranquilo. Le entregaron su diploma y él estaba feliz. Y regresó nuevamente a Guatemala. En la pantalla podemos observar una fotografía del profesor Marco Antonio con un grupo de personas celebrando y alzando las manos hacia arriba. Y en la siguiente presentación tenemos al profesor Marco Antonio recibiendo un diploma de cuando se graduó. Ahí estaba yo en la foto recibiendo el diploma de mi graduación de computación. Fue difícil. Estaban unos libros gruesos que uno tenía que aprender, interpretarlos y aprender el inglés también. Entonces, bueno, terminé también muy satisfactoriamente y retorne a Guatemala. En la siguiente presentación tenemos cuando profesor Marco Antonio tenía 27 años. Cuando yo tenía 27 años, ¿verdad? Yo otra vez estaba estudiando o tenía que aprender bien el español. Entonces me integré al colegio San Agustín aquí en Quetzaltenango. Él no tenía ningún intérprete, solo personas oyentes. Entonces él ya sabía inglés. Entonces ya era un poquito más fácil también el poder estudiar. Y así siguió hasta que se graduó y recibió su título de bachiller en ciencias y letras. En la siguiente presentación tenemos una fotografía de profesor Marco Antonio con su toga y a la par un compañero de estudios. Y en la siguiente fotografía tenemos a profesor Marco Antonio en medio de dos banderas. Ahí están las fotografías de mi graduación en donde podemos ver a todos los oyentes. Y podemos ver que yo era una persona sorda. Pero fue una sorpresa para todos ver que él se haya graduado. Que como solo era el único, la persona sorda, como le hizo. Los demás eran oyentes y todo, pero él no escuchaba. Pero le aplaudieron grandemente cuando él recibió su título. Y él se sentía orgulloso también. En la siguiente presentación vemos que dice los valores que profesor Marco Antonio practica. Estaban juntas y ellas deseaban estudiar una carrera magisterio parvulario. Ellas llegaron a un colegio pidiendo ayuda, pidiendo que las recibieran, pero la directora les dijo que no. Era imposible porque no podían comunicarse con ellas. La mayoría de estudiantes eran oyentes. Ellas se enojaron mucho y empezaron a pensar qué podemos hacer. Entonces se les dirigieron hacia las oficinas del Ministerio de Educación. Y ahí ellas presentaron en una reunión su queja. Ellas se sentían mal porque no podían ingresar al colegio, porque la directora les había dicho que era imposible. Ellas no podían comunicarse con los demás o los maestros no podían comunicarse con ellos. Entonces ellas les explicaron que existía una ley en donde a ellas las amparaba y les permitía y les decía que tenían derecho, un derecho para estudiar lo que ellas eligieran. Entonces ahí les explicaron. Las cinco, muy contentas de lo que habían logrado, se dirigieron otra vez a la administración del colegio. Y ahí fue un cambio, porque las recibieron. Al pasar el tiempo, se graduó de maestra y ella se sintió muy orgullosa de eso. ¿Cuáles eran sus metas? Ella estaba pensando, ¿qué? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Quiero llegar a la universidad? Pues logró llegar a la universidad San Carlos de Guatemala. Ahí eligió estudiar arte. Le gustaba dibujar, pintar. Y estuvo aprendiendo a pintar, a dibujar, a fotografía. Ella vio más amplio el campo en el arte. Ese fue un deseo que tenía, un ideal, algo que miraba para ella. Decía, puede ser posible que sea difícil, pero no. Tengo que esforzarme, tengo que seguir, tengo que luchar. Y hoy quiero presentarle esas fotografías. Guau, me gradué. Ahora es una profesional. Esperé mucho tiempo para graduarme. Pero hoy... Pude graduarme. Pudimos graduarnos dos personas. Yo voy a explicar mi familia. Tengo una esposa que es sorda también. Mi esposa es sorda. Tengo una hija mujer que es María José. Esa es su seña. Y tengo un hijo varón. También tengo ya un nieto. Todos vivimos juntos en familia. Y ellos saben comunicarse en lengua de señas. Mi hija se sorprendió como su papá y su mamá podían comunicarse con señas. Su nieto también está aprendiendo la lengua de señas. Juntos lo aprenden en familia. Y podemos observar una fotografía de profesor Marco Antonio junto a su esposa, sus dos hijos y su nieto. Ahí pueden ver a mi familia. Como él ha estado trabajando en el comité de prosiegos gracias a la escuela Elisa Molina de Estal que él ha mantenido a su familia. Ha pagado luz, ha comprado ropa, ha comprado comida. Gracias a Dios, él ha sido un hombre responsable. Y también su mamá y su papá están apartes. Él solito se ha hecho cargo de su familia trabajando. Hay que ir al mercado. Hay que dar para pagos. Hay que hacer muchas cosas. Si se enferman, hay que ayudar también. Bien, entonces, él ha tenido una bonita experiencia. Mi trabajo en el año 1996. Él ingresó en 1996 a la escuela Elisa Molina. Enseñándole a los niños, a los maestros, a papás. Estaba enseñando lengua de señas. Entonces, él ayudó a muchos jóvenes también. Ha ayudado a bastantes. También en su trabajo en la carpintería. Él les ha enseñado. Hay varias personas que lo buscan, varios jóvenes que lo han buscado. Y hasta ahora ya tienen experiencia de trabajar. A veces los papás llegan y dicen, mi hijo le da vergüenza, no quiere. Entonces, él viene y les dice, no, no importa. Tienes que salir adelante. Está la escuela. Puedes aprender carpintería, cocina, belleza. Tenemos terapista de lenguaje, fisioterapia, psicología. En el centro tenemos varias áreas. Y puedes aprender también lengua de señas. Entonces, él motiva a todos para que lleguen a la escuela y sigan adelante. En esta imagen podemos observar a profesor Marco Antonio junto a tres estudiantes. Y en la parte de atrás tenemos unas banderas. Y en una imagen dice, una imagen vale más que mil palabras. Esa fotografía está enseñando a los estudiantes de básico. Ellos son sordos y están aprendiendo una profesión también. Entonces, estaban aprendiendo carpintería. Por ejemplo, si no les gusta, les gusta computación, les gusta mecánica, no importa. Ellos pueden probar y ver qué les gusta. Lo importante es que aprendan. Entonces, él se da cuenta cuando él está enseñando en carpintería si les gusta o no. Cómo se desenvuelven, cómo son de responsables. También tienen que aprender a ser responsables en cualquier área. La siguiente presentación tenemos a profesor Marco Antonio sentado en un cío. Yo estoy presentando un trabajo del que realizo en carpintería. Cómo se puede realizar el trabajo detalladamente. Le gusta estar haciendo las manitas. ¿Qué significa? Significa amor, desordos, familia. Eso significa el símbolo de la manita. El bastón que tiene que es para discapacidad visual. También él lo ha diseñado. Entonces, él lo aprendió a hacer y ahí está en su trabajo. En la siguiente presentación tenemos, llevo 25 años laborando para el Centro Educativo Elisa Molina de Estal. Él actualmente lleva 25 años en el Centro Educativo Elisa Molina de Estal. Él quiere seguir enseñando cómo se comunican en lengua de señas. Él necesita integrar a más, saber que los oyentes también aprenden lengua de señas e integrarlas. Que conozcan, que papá, mamá, conozcan la lengua de señas, que acepten que su hijo es sordo, que tienen los mismos derechos, que pueden vivir tranquilamente. Entonces, él sigue explicando a los padres de familia que todos lo pueden realizar. En la siguiente imagen tenemos dos fotografías de profesor Marco Antonio demostrando los materiales que él ha hecho con la madera. Ese es mi trabajo en carpintería, estar trabajando la madera. Ahí tengo un ejemplo de todo el trabajo. El trabajo ese que hacemos lo podemos vender. Aprendemos y vendemos luego. No necesitamos avergonzarnos ni nada, sino que buscamos lo que hacemos. No importa el trabajo, no importa lo que hagamos, la figura que hagamos también. Entonces, lo importante es que lo aprendamos y podamos venderlo y que tengamos una identidad propia. La siguiente imagen, hay fotografías con sus estudiantes de carpintería. Ahí está la fotografía, se recuerda de la foto. Ah, sí se recuerda. Que ninguno perdió, dice que todos estaban aprendiendo muy bien, que todos aceptaron el reto, que aprendieron muy bien. Algunos están fuera de la escuela de carpintería, ¿no? Entonces, se fueron a buscar otro taller. Seguimos presentando más imágenes de profesor Marco Antonio demostrando lo que él ha hecho con la madera. Tenemos un caballito de madera que él elaboró. En la siguiente, pues, tenemos otras imágenes donde él demuestra un zapatito de madera que él creó para los estudiantes, para que ellos puedan trabajar, el poder amarrar sus zapatos. Y en la última imagen presentamos, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Ahí, en esa imagen, estamos mostrando que, ay, cuando ser sordos sentimos mucho miedo al comenzar algo, para un taller de aprender a hacer pasteles o algo. Los oyentes no nos sienten miedo, ellos nos sienten miedo porque ellos pueden y aprenden más fácilmente. Entonces, pero no, yo les enseño que es importante. Sordos y dientes es lo mismo, podemos ser iguales. No, no tenemos que sentir miedo, tenemos que aprender que nos enseñen bien. Ya cuando aprendemos bien las cosas, entonces, ah, ya entendemos perfectamente lo que queremos. Entonces, si mamá y papá también sienten miedo, decirles, no, 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 vayan a ver. Somos iguales, sordos y oyentes, somos iguales. Podemos salir adelante. Todos podemos salir adelante. Muchas gracias. Finaliza la presentación. Muchas gracias, profesor Marco Antonio, por este espacio. Felicidades para usted por ser una persona de ejemplo para todos nosotros. Sabemos de que usted ha ido durante su vida encontrando algunas dificultades, pero no ha sido esta dificultad un espacio de que usted se quede rezagado, sino que al contrario, usted poco a poco ha ido esforzándose para poder ir alcanzando las metas en su vida. Así que todos lo felicitamos. Le aplaudimos también por tener esa confianza en nosotros de brindarnos su historia de vida. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Les quiero compartir a todos que ya en breves momentos vamos a retirarnos de la sala cuando nos indiquen para poder retornar a la sala principal, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho. Quizá fue un poquito complicado el podernos mover a diferentes salas, pero es una experiencia nueva que tenemos con todos ustedes, de que ya un grupo bastante grande, ya son 110 personas las que estamos divididos en los grupos. Entonces, de poder tener esta experiencia diferente en las diferentes actividades que tenemos en el centro educativo. Entonces, ya en breves minutos nos vamos a trasladar a la sala principal para poder continuar con los demás puntos de nuestro programa. Están finalizando en el otro grupo, en el grupo infantil de los estudiantes más chiquitos, con también la otra docente. Les comento que invitamos a otra docente de Guatemala, señor Mariana de León. Ella también es una persona que ha estudiado durante toda su niñez, adolescencia, en los diferentes centros educativos del Comité, y también actualmente ya se graduó de profesora en Artes Plásticas, Historia del Arte, y ha recibido también bastantes logros académicos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto nos da a entender, queridos estudiantes, de que ustedes no tienen ninguna limitante para poder crecer de forma personal y profesional. Ustedes lo pueden lograr. Es únicamente que ustedes se puedan esforzar y se puedan mentalizar en lo que yo quiero, y si yo lo quiero, yo me voy a esforzar por alcanzarlo. Entonces, por favor, en la vida siempre vamos a encontrar diferentes dificultades. Todos, todos tenemos dificultades, pero es solamente que nos podamos esforzar y que cuiden eso que ustedes quieren hacer. Hay una pequeña frase, ya casi nos vamos a retirar en un minuto, hay una pequeña frase de una película que dice, por favor, si queremos lograr algo, no dejemos que otra persona nos diga que no lo podemos hacer, porque todo lo podemos alcanzar. Por favor, ingresemos nuevamente a la sala principal para que podamos continuar con el programa. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Bienvenidos todos de nuevo. Solo vamos a esperar a que todos, todos podamos retornar a la sala principal. Muy bien. Solo quiero que me puedan apoyar las compañeras intérpretes para poderla colocar como principal aquí. Para poder seguir con los puntos de nuestro programa. Señor Mayrita Mejía, no sé si ya se encuentra aquí con señor Mayrita. ¿O señor Lili? Ya. Ok. ¿Le voy a entrar? ¿A Mayra? Voy a entrar. ¿Continúa, señor Mayra? ¿Aquí estoy? Ahorita la coloco para acá. Muy bien. Muchas gracias. De acuerdo, yo creo que ya todos estamos por acá, en la sala principal. Vamos a continuar con el orden de nuestro programa. Sin antes agradecerle a señor Mariana de León y profesor Marco Antonio por el tiempo abordado en la presentación de su historia de vida. Como siguiente punto vamos a presentar una dramatización sobre la necesidad que se tiene del manejo y del uso adecuado de la lengua de señas. Así que, por favor, necesito que presten atención a este video para que puedan comprender un poquito acerca de lo que les quieren compartir las compañeras del nivel primario acerca de la necesidad que se tiene del manejo correcto de la lengua de señas. En un momento les coloco el... Sobre un fondo blanco aparece el logotipo del comité y dice, Centro Educativo para Niños Sordos, Región Occidente, Doctora Honoris Causa, Elisa Molina de Estal. Presenta Dramatización por parte de las maestras de primaria. Tema Necesidad del manejo de la lengua de señas. En la pantalla podemos observar al estudiante que ingresa a la universidad está muy contenta, muy feliz porque va a empezar a estudiar en la universidad. Se encuentra con la secretaria para pedirle información. Buenos días, señorita, ¿en qué puedo ayudarle? La estudiante se comunica en lengua de señas y le pide que le espere un ratito. Muy bien. La estudiante se comunica por videollamada con su intérprete y le pide, por favor, que le ayude a interpretarle a la secretaria para darle la información. Muy buenos días, señorita, mucho gusto en saludarle. Mi amiga es una persona con discapacidad auditiva, entonces ella necesita de un intérprete para que pueda apoyarle en diferentes situaciones que ella necesite. Entonces, con mucho gusto yo puedo apoyarle a mi amiga. Muchas gracias. Yo no sabía que tenía discapacidad auditiva, entonces, ¿en qué puedo ayudarle? Ella dice que quiere inscribirse para estudiar la carrera y que le gustaría mucho aprender, ¿verdad? Entonces, ella dice que también necesita, para la carrera del pleno de educación media, necesita, no sé si necesita algún documento para que ella pueda inscribirse. Ella quiere también saber los precios de la colegiatura, toda la información que usted pueda proporcionarle sobre la carrera de profesorado de enseñanza media. Muy bien, entonces, para el profesorado se paga mensualmente 550 quetzales y a cada semestre se paga una matrícula de 575. Entonces, le voy a dar un formulario que tiene que llenar para que lo llene con sus datos que le solicitan ahí y me lo entrega con el diploma del nivel medio que ya terminó, por favor. Y con su constancia de cursos, por si no tuviera el diploma. Y yo voy a esperar a que termine de llenar el formulario. Muchas gracias. En este momento, la estudiante empieza a llenar el formulario que le da la secretaria. Muchísimas gracias. Eso es todo. Entonces, las clases empiezan el día lunes 28 de enero a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y bienvenida al centro universitario. Muy bien. Bueno, voy a alistar el material para la clase de hoy. Voy a dar unos minutitos en lo que ingresan las estudiantes. Vamos a ver. Voy a revisar nombres y apellidos. Ya es un poco tarde. Comienzan a ingresar las estudiantes de la universidad. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, bienvenida. Adelante, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidas. Me alegra mucho conocerles. Voy a empezar a pasar lista por cuestiones de tiempo. Vamos a ver si se encuentra Alejandra Ovalle. Rosillo Natareno. Presente. Muchas gracias. Auri Palacios. Presente. Muy bien. María del Valle. La docente menciona el nombre de María del Valle, pero la estudiante, por ser una persona con discapacidad auditiva, no entiende de lo que están hablando y podemos observarla confundida sin saber qué es lo que está pasando. María del Valle. ¿Alguien sabe qué le sucede a la compañera? María del Valle. María del Valle, pero sí la escuchamos bien a usted. Muchas gracias. Sí, eso les iba a preguntar si tengo audio. María del Valle. No responde. Qué raro y nos está viendo. ¿Alguien se ha comunicado con la compañera para saber si tiene algún problema? Qué raro. María del Valle. La veo como un poquito perdida, pero no sé qué es lo que le pasa. María del Valle. ¡Ah! Muchas gracias por informarnos. Sí, sí, ya estábamos un poco ahí preocupadas de qué le estaba pasando. ¿Pero cómo le hacemos para comunicarnos con ella? ¿Alguien tiene...? Ah, ingresó una persona. Muy buenos días. Bienvenida, Yesenia Sifuentes. Mucho gusto. La compañera es una persona con discapacidad auditiva. Entonces, ella siempre, siempre va a necesitar el apoyo de un intérprete para poder comunicarse con todos ustedes. Para mí es mucho gusto conocerlas a todas. Y, pues, esperamos que la compañera pueda compartir con todos ustedes. Y, pues, ella se siente bastante bien de poder ingresar. Y gracias a todas, a todas por el apoyo. Muchas gracias por la información. Sea usted bienvenida. Gracias por el apoyo. Y vamos a iniciar con nuestra clase. La lengua de señas es un puente hacia mi amigo que escucha el alma si mis manos dibujan su territorio. ¡Guau! 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 Y realmente con puntos muy importantes. ¿Por qué? Imagínense, una persona sorda, si no tiene a su alrededor alguien con quien se pueda comunicar, está totalmente perdida. Este es el momento para comunicarle a todos que, por favor, podamos poco a poco ir aprendiendo la lengua de señas. Inclusive, papás, si están por ahí, papás, hermanitos, responsables de nuestros estudiantes. ¡Qué bonito es que nuestros chicos empiecen a aprender lengua de señas en nuestro centro educativo! Pero qué especial también sería que ustedes, como padres de familia y la familia en general, se pueda comunicar dentro de sus hogares de una manera correcta con sus hijos. Entonces, les animamos a todos para que también podamos poco a poco ir aprendiendo sobre lengua de señas y tengamos una comunicación efectiva y asertiva con los estudiantes. Inclusive, también con personas de fuera, ustedes, porque ya hay muchas instituciones que tienen a personas con discapacidad auditiva estudiando o trabajando también. Bien, vamos a continuar con otro punto muy especial y es la presentación de una línea del tiempo. Ustedes queremos ver cómo nuestros estudiantes han ido creciendo en nuestro centro educativo. Por lo tanto, les voy a presentar este video que estuvo a cargo del personal del nivel preprimario de discapacidad visual y auditiva. Son dos videos. Vamos con el primero, así que arrancamos. Atención, por favor. Vamos a observar fotografías de estudiantes pequeñitos de simulación temprana previsional. Los niños están realizando varias ayunidades, jugando con futura, jugando en turismo, tienen varios juguetes, con unos carritos. Estudiantes de atención y seguimiento del año 2013. Vamos viendo cómo ellos van creciendo en 2021. Estudiantes de simulación temprana del 2018. Igual podemos observar a los estudiantes con su familia, jugando con ganchos de ropa, sus granados, con una bandera. Están con sus mamá, con su familia. Estudiantes de atención y seguimiento del año 2013, 2015. Ellos están realizando varias actividades de aprendizaje, en las que está la maestra y la mamá apoyando. Bien, presentando imágenes de estudiantes de atención y seguimiento del año 2021. Aparece la fotografía de una niña, reportando con figueras. Bárbulos 1, discapacidad auditiva. Aparece la imagen de todos los niños, son cinco niños. Bárbulos 1, discapacidad auditiva 2021. Aparece la fotografía de los estudiantes con su maestra. Y de igual manera, bárbulos 2. Capacidad auditiva con su maestra, realizando varias actividades. Están jugando, están pintando. Están jugando, tienen sus disfraces de diferentes actividades que se han realizado en el centro educativo. Jugando con vasitos. Estudiantes de inclusión escolar. Del año 2018, aparecen varias fotografías de ellos. Demostrando algunos de los trabajos que ellos han realizado también. Son varios estudiantes de inclusión escolar que están apareciendo en este momento en la pantalla. Estudiantes de inclusión escolar 2010-7. Aparecen los estudiantes con banderas, con sus casas. Estudiantes de inclusión escolar 2019. Vamos viendo cómo cada estudiante va avanzando, va creciendo, va realizando otras actividades. Hay estudiantes que están con sus hermanitos. En el año 2020 y 2021, aparecen también los estudiantes de inclusión escolar. Aparecen también los estudiantes con su traje típico. Hay un estudiante con una guitarra, con una bicicleta. En el año 2018, aparecen en el año 2018. En el año 2019, varias fotografías de los estudiantes, escribiendo, haciendo señas. Primero, primaria de discapacidad auditiva. Segundo, primaria de discapacidad visual. Tienen el logotipo del content. Lo han hecho con diferentes materiales. Una fotografía de la maestra con sus estudiantes, impartiéndoles una clase. Y la elaboración de unos cuentos, donde todos están disfrazados. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Muchas gracias, compañeras, por haber elaborado este video. ¡Qué bonito es ver el crecimiento de nuestros estudiantes! Vamos entonces a presentar el segundo video. El primer video que les presentamos fue de todos nuestros estudiantes que han crecido desde estimulación temprana hasta tercero primaria, discapacidad visual y auditiva. Y ahora vamos entonces con los chicos de cuarto primaria hasta tercero básico. Atención, por favor. En un fondo de color celeste, en ambos lados se encuentra una nube de color. En la parte de abajo, cuatro globos. Uno de color amarillo, uno de color verde, uno de color anaranjado y uno de color celeste. En el centro, con números, se escriben 2014. Se presenta una fotografía de varios estudiantes, portando el uniforme antiguo del Centro Educativo color rojo, portando también unos diplomas en sus manos. Con el mismo fondo, se presentan las fotografías del año 2016. Encontramos dos collages. En el primero, se encuentran los estudiantes con uniforme de física, celebrando el Día del Niño, con un personaje de la película Intensamente. También se encuentran elaborando una actividad de motricidad en la que utilizaron fideas y platos desechables. Con el mismo fondo, se presenta el número 2017. Se presentan también varias imágenes de estudiantes en actividades culturales y deportivas, en el Parque Central, Complejo Deportivo, en el Salón del Centro Educativo y el Salón de Computación. Con el mismo fondo, se encuentran tres collages, en donde hay fotografías de los estudiantes realizando diversas actividades. Unos se encuentran con uniforme de física, otros en el laboratorio de computación, otros están en una experiencia cuando se subió al volcán, realizando presentaciones artísticas como el Día de la Identidad Nacional, realizando tareas en clase y la presentación de cocina. En el mismo fondo, se presentan fotografías del año 2019. Podemos observar a los estudiantes en diferentes actividades tales como la seguridad del niño, diferentes actos cívicos, escala a la muela, actividades de baile con trajes diferentes. Con el mismo fondo, se presenta el número 2020. Se presenta también imágenes de estudiantes en actividades como el núcleo cívico, actividades de baile portando sus diferentes trajes y fotografías de estudiantes de inclusión escolar, mostrando sus talentos como canto, baile, dibujo y música. Con el mismo fondo, se presentan las fotografías del año 2021, en donde los estudiantes presentan sus actividades y tareas por medio de la plataforma Zoom, con diferentes atuendos, con uniforme, realizando tareas y diferentes actividades. Para finalizar, se muestra una imagen con la frase, sácale provecho a cada una de estas hojas. En cada trazo, estás escribiendo tu futuro y forjando tu historia. Estamos orgullosos de ti. ¡Bonito! Felicidades también para este video. Muchas gracias por llevarnos a esos momentos de años anteriores. A los estudiantes también me imagino que se hicieron muy bien de ver cómo han estado creciendo dentro de nuestro centro educativo. Muy bien, necesito que por favor todos presten atención a este video que les vamos a presentar, ya que está realizado por personas muy cercanas a cada uno de ustedes, estudiantes. Así que necesito que se sienten muy bien y puedan escuchar muy atentos este video que está elaborado con mucho amor para cada uno de ustedes. En un fondo de color blanco observaremos el logo del Comité Prociegos y Sordos de Guatemala y se lee, atención y seguimiento. En otro fondo lleno de confetti leemos, soy testigo de todo el esfuerzo y dedicación que pones para alcanzar tus logros. Espero seguir disfrutando de los muchos logros que vas a alcanzar. Felicidades hijo, te amo. En otro fondo se observan cada una de las fotografías de los estudiantes de atención y seguimiento lleno de corazones y conflictos. Escucharemos palabras de la mamá de Daini López y de la familia de Ángel y Miranda. Muy buenos días a cada una de las maestras que trabajan en el Centro Educativo Benemerito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala. Solo les quiero agradecer a ustedes por el apoyo y la enseñanza que han dado a mi hija, que mi hija antes no estaba como hoy. Gracias a ustedes y a Dios que mi hija ahora ya ha avanzado mucho y ya ha aprendido bastante. Solo les quiero agradecer mucho y que Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes. Estamos bien felices con Ángel. Ya puede caminar, ya puede comer sola, ya habla. Estamos bien felices con Ángel. Y especialmente a ti, señor Fabiola, gracias por tu apoyo. Gracias por enseñarme a Ángel. Y gracias por todos, señor. Solamente mi palabra. Muy buenas tardes. Pues estamos muy felices y orgullosos de Ángel por los avances que ha tenido. Pues ella ya puede comer, ya puede hablar. Y pues muchas gracias a ustedes, señor Fabiola, que siempre ha estado al pendiente de nosotros y por todas sus enseñanzas. Espero que sigamos creciendo más con Ángel. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias por su atención. Sobre un fondo blanco con un marco de flores y en letras azules, dice Centro Educativo para Niños Sordos, Región Occidente, Doctora Honoris Causa, Elisa Molina Destal, Programa de Estimulación Temprana, presenta Frases Motivadoras de Padres a Hijos. Esfuérzate y sé valiente. Tú puedes, papi. Tú lo logras, papi. Tú eres inteligente. Todo lo que te propones, lo lograrás. En la pantalla se presenta el texto Centro Educativo para Niños Sordos, Región de Occidente, Doctora Honoris Causa, Elisa Molina Destal, Párgolos 1, Discapacidad Visual. Se presenta al estudiante Fátima Zapeta junto a su mamá. Ella es mi corazón y mi alma, la fuente de muchas risas, de muchas lágrimas. Ella es mi hija, ella es mi mundo. Se presenta al estudiante Carlos Estrada junto a su papá. ¿Verdad que tú eres bien, Pilas? Amor de mi vida. Se presenta al estudiante Josué Barrios junto a su mamá. Yo te quiero decir que tú eres una persona valiosa. Valiosa. Eres un niño muy inteligente. Muy inteligente. Tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. Para ti no hay límites. Para ti no hay límites. Yo siempre voy a estar para ayudarte, para protegerte. Te quiero mucho. Sabes que llenas mi vida de mucha alegría. Que eres la razón por la que yo sigo adelante todos los días. Porque te quiero ver salir adelante. Te quiero ver feliz. Te quiero ver realizado. Y para eso estoy yo. Para ayudarte. Y quiero que sepas, Josué, que yo te quiero mucho irte. Siempre contras conmigo. Y nunca olvides que tú no tienes comparación. Y tú eres un niño que vas a llegar a ser un hombre único. Y que vas a ser una persona de bien. En un fondo blanco con margen de colores. Dos niños y una niña se lee. Centro Educativo para Niños Sordos. Región Occidente. Doctora Honoris Causa Elisa Molina Destal. Barulos 2. Discapacidad visual. Se observa a una señora sosteniendo una hoja en blanco. Que dice, mi hijo, tú puedes, te quiero mucho. Mami, quiero decirte que te amo. Que me siento orgullosa de ti. Por todo lo que estás logrando día a día. Es un esfuerzo, pero va a tener su recompensa. Me pareció la mamá de Lidia Ruiz. De Dorita Estrada. Antes de todo, quiero felicitarte por todos los logros que has tenido. Por todo el empeño que le has puesto a mis lujas. Te felicito, mi amor. Te quiero, te amo. Eres el príncipe de mi vida. Y eres todo lo que tengo. Me pareció la mamá de Leonardo Santos y de Iris Guzmán. Muchos éxitos. Te deseamos lo mejor. Ánimo, mija. Tú sabes que te queremos mucho y muchos éxitos. Dios te bendiga. Eres lo más importante de mi vida. Estoy orgullosa de ti, Maynor. Eres mi orgullo de toda la vida. Mi regalo bueno, Javier. Oñiel, eres el amor de mi vida. Mi razón para seguir adelante. Dios te bendiga. Eres única. Eres la mejor. Te amo, Alejandra. Eres el amor de mi vida. Jimmy, papá y mamá te queremos mucho. Sigue adelante. Te apoyaremos. Amor lindo. Enfócate en lo que quieras y verás llegar las oportunidades. Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día de tu vida, niña. Cura ser tan grande que todos puedan alcanzarte. Sé humilde que todos quieran estar contigo. Sigue luchando por lo que quieras. No te digo que será fácil, pero tú puedes hacerlo. Nunca, 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 amor, perfecto, moral y mal. En un fondo blanco está el nombre del centro educativo y dice, videos motivacionales, primero, primera descapacidad auditiva. Se presenta la primera madre de familia con un cartelito que dice, tú puedes. Segunda madre de familia dice, querida hija, eres una persona muy valiosa y única que Dios ha traído a este mundo para hacerte brillar y para bendecirte. Te amo, Gaby, la tercera madre de familia, tiene un poema en sus manos y dice, qué alegría que hayas ingresado a estudiar. Tu talento, dedicación y con lo aplicada que eres no te será difícil obtener buenos resultados. Felicidades, sigue adelante y disfruta el estudio para Lady Alonso. La cuarta madre de familia dice, querida hija, eres especial en mi vida. Tú has sido delicadamente creada y vestida con la bendición de Dios. Tú eres una hermanita, tita y mano. La quinta madre de familia tiene un cartelito en sus manos y dice, gracias a Dios por tenerte en mi vida, hijo mío. En un fondo de color celeste, en letras blancas, dice, gracias. Sobre un fondo azul aparecen dos niños junto a sus padres y se lee, para nuestros hijos amados, tercero primaria, discapacidad auditiva. Comienzan a aparecer las imágenes de los padres de familia de los estudiantes de tercero primaria con mensajes motivacionales a sus hijos. No he sido ni razón para dudarlo ni un segundo, porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo. Al final del video aparece la imagen de una familia que no me pasas por el pensamiento. Una sociedad inclusiva, feliz día de la lengua de señas. Centro educativo para niños sordos, doctora honoris causa, Elisa Molina de Estado, sexto primaria, discapacidad auditiva. Tú puedes ser el cambio que lleve a transformar al mundo y veas en ese mundo todo lo que desees hacer. El autor es Gami. Le enviamos un fuerte abrazo a cada uno. Gracias. En un college page de fondo se tiene una bruja de diálogo que tiene el título de frases de motivación. Abajo, el lugar del comité y a la par la intérprete. Centro educativo para niños sordos, doctora Elisa Molina Estal, del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Tiene el gusto de presentarle a algunas familias diciendo unas frases de motivación para cada uno de sus hijos. De parte del grupo de inclusión escolar de discapacidad auditiva. Veamos la presentación. Padre de familia posa con sus frases correspondientes. Dice, conseguirás lo que te propongas. Vamos, Jasmine. Tú sí puedes, mi amor. Te quiero mucho. Has sido capaz de hacerlo. Se ve con las fotos que tienen burbujas de diálogo. Hijo, eres el mejor. Donovan, eres un niño valiente e inteligente. Te quiero mucho. Centro educativo para niños sordos, región de occidente, doctora Honoris Causa, Elisa Molina Estal. Programa de inclusión escolar. Presente, mensaje motivacional de padres de familia. Se observa una fotografía de un padre abrazando a sus hijos, Dani y Frank, con un cartel que dice, Hijo, tu mirada es el sol que ilumina mis días. Te amo. Una fotografía de una madre que tiene entre sus manos una hoja que dice, Mientras respire, mientras me ponga de pie, mientras exista, siempre te cuidaré. Para mi hijo, Ronald. Una fotografía de una madre abrazando a su hijo, Luis Pablo Pérez. Y un mensaje que dice, con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Se observa una fotografía de los padres y del estudiante Anderson Gutiérrez. Y un texto que dice, Hola hijo, nunca te des por vencido. Las grandes cosas llevan tiempo. Tú puedes, te amamos, creemos en ti. Se observa una fotografía de un padre abrazando a su hijo. Y un texto que dice, te amo, Brian. Si de felicidad se trata, eres el número uno, hijo. Fotografía de una madre a la par de su hijo, José Alonso. Y con un texto en mano que dice, Estoy muy orgulloso de mi hijo, porque ya sabe leer y escribir. Voy a apoyarlo siempre. Fotografía de una madre abrazando a su hijo, Oliver Ramírez. Y un texto dentro de un corazón que dice, Te amo, hijo, Oliver. Fotografía de una madre abrazada por su hijo, Ronnie López. Y sosteniendo un cartel que dice, Mi deseo es que luche por sus metas y sueños. Y yo estoy para ayudarle en todo. Lo quiero mucho, mi ronito. Fotografía de una madre abrazada por su hija, Sherilyn. Las dos sostienen un texto que dice, Felicidades, Sherilyn, por haber obtenido un lugar en el cuadro de honor. Nena, siga esforzándose cada día más. En la fotografía se observa a la madre dándole un detalle a su hijo, Luis Daniel de León. Una silueta de un ángel, para recordarle que él es un ángel que luchó por su vida cuando estaba al borde de la muerte. Y que ahora tiene todo el amor y apoyo de su familia. Se lee primero básico sobre un fondo azul y el logo. Aparece, te queremos mucho, Ángelo. Y una fotografía. Eres la mejor. Y aparece una fotografía. Sigue adelante, Luis. Te quiere tu familia. Eres muy inteligente. Eduardo, te quiere tu familia. Y aparece un cartel en lengua de señas. Eres muy trabajador. Y aparece una fotografía. Eres muy creativa. Y aparece una fotografía. Hija, que Dios te diga siempre y siempre en tu vida. Muchas gracias por hacerme. Eres capaz y sonriente. Y apareció una fotografía. Eres muy interesante y dedicado. Y aparece una fotografía. Eres gente y aparece un cartel. Donde dice, ánimo, hija, te queremos. Con la lengua de señas, todos están incluidos. Dios bendiga a cada uno de los estudiantes. Sube un fondo blanco con fracas, azules, en letras negras, centro educativo, técnico inclusivo, doctora, honorista o salista, molina de estar. Segundo básico, discapacidad auditiva. Se observa la mente de una familia. Se pueden apreciar a las diferentes familias de los estudiantes de segundo básico destinando un mensaje activacional para cada uno de los estudiantes. Y esforzándote, bendiciones y carteles con diferentes imágenes. Y se lee René Marcelo, te queremos mucho. Imágenes de cada uno de los estudiantes. Gracias. Sobre fondo negro se encuentra el logo del comité y en letras blancas se lee Tercero Básico. Hola, nosotros, los padres de familia de los estudiantes de Tercero Básico. Hoy los felicitamos por sus éxitos en los estudios. Solo les decimos, sigan adelante. En un futuro se graduarán. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Centro educativo para niños sordos, región de accidente, doctor Elisa Morina, está en quinto. Muy bien, vamos a presentarles por acá también este video de nuestros estudiantes de quinto primaria. Centro educativo para niños sordos, región de accidente, doctor Elisa Morina, está en quinto primaria de discapacidad auditiva. Presenta con mucho cariño para nuestros pequeños. Se presenta en pantalla carteles de la familia de los estudiantes, diciéndoles cuánto los quieren y que sigan adelante. Se viene a pantalla un video dirigido a Kaylee y es la mamá. Dice Kaylee, el día de hoy quiero que sepas que yo te quiero mucho. Yo tú deseo que todo lo que hagas sea de éxito y que sigas estudiando siempre. Hola, Esmeralda. Ya. Solo queremos decirte que te queremos mucho. Que Dios te bendiga siempre. Que papá y mamá siempre te apoyan para que tú puedas estudiar. Te queremos mucho. Gracias. Se observan las fotografías de los estudiantes de quinto primaria y discapacidad auditiva. Muy bien, yo creo que este video estuvo, pero es la cereza del pastel de esta actividad. Muchas felicidades, estuvieron muy bonitos, incluso hubieron momentos en que por ahí dio un poquito de nostalgia a ver el crecimiento de todos ustedes, el apoyo de los padres de familia. Muchas, muchas gracias, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa del Centro Educativo, por confiar en nosotros cada ciclo escolar y dejar que sus hijos estén con nosotros en el Centro Educativo aprendiendo cada día un poco más. Realmente somos un equipo de trabajo y estamos muy, muy contentos que el día de hoy estemos juntos en esta pequeña plataforma de Zoom. conmemorando la Ley de Lengua de Señas de Guatemala, muy agradecidos con todos ustedes. Vamos a dejarle el tiempo a licenciada Rosy Caldío para que nos pueda brindar unas palabras. Bienvenida, licenciada Rosy, el tiempo es suyo. Muy buenos días a todos. La verdad es que esto, como dijo el señor Rubi, es muy, muy emotivo para todos. Y lo hace sensibilizar a uno y vienen los recuerdos y las nostalgias para todos. Y entonces, es así como el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y el Centro Educativo para Niños Sordos Región Occidente, doctora honoris causa Elisa Molina de Estal, conmemoran la Lengua de Señas por medio de la Ley de Lengua de Señas llamada Lencegua, decreto 03-2020, para fortalecer la inclusión en Guatemala. Y este día tiene un mayor realce, pues por primera vez en la historia se celebra el Día Nacional de la Lengua de Señas en nuestro país. Por lo tanto, entonces, representa un avance en la inclusión en todos los aspectos de este sector, tanto familiar, educativo, laboral, social, productivo, entre otros. Y se da la oportunidad, entonces, a toda la población guatemalteca, sin distinción alguna, con discapacidad auditiva, a formar parte de las distintas actividades productivas y de educación, por lo que es necesario que se siga construyendo una sociedad guatemalteca inclusiva en todas las personas y que podamos participar en igualdad de condiciones. Y por ello, entonces, viene la pregunta, ¿por qué es importante la lengua de señas? Nos pudimos dar cuenta, entonces, por medio del trabajo realizado en los diferentes grupos que se realizó, por medio de un pequeño conocimiento de lo que explica esta ley en cada artículo, con sus definiciones, con sus diferentes interpretaciones, con el apoyo técnico para el acceso a la información, que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo, con la participación activa, la adquisición, por lo tanto, de la lengua de señas, permite una comunicación completa, mejorando las habilidades cognitivas, emocionales, lingüísticas y sociales. Además, la lengua de señas es inseparable de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Brinda el acceso a los diferentes entornos y ámbitos como medio de comunicación compuesto por gestos, formas, mímicas, manuales, reconocidas a todo nivel nacional. Agradecemos a todas las personas presentes por su apoyo, colaboración y participación, a nuestras autoridades educativas, al personal docente técnico y administrativo, a los niños y a ustedes, señores padres de familia, pero especialmente esta vez agradecemos al profesor Marco Antonio de León Oliva y Mariana de León por haber aceptado la invitación a esta conmemoración y por haber compartido y socializado su historia de vida. Y vemos que es muy importante nuestra actitud, pero ellos no lo hubieran podido realizar en esa época sin el apoyo que tuvieron de sus papás. Por lo que hoy agradecemos los detalles de frases, de amor y de apoyo para seguir adelante dirigidos con lo que tienen para sus hijos. Por lo que pedimos, seguir apoyándolos, por favor, en todos los aspectos. Éxitos para todos. Dios derrame infinitas bendiciones sobre todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Rosy. Y aquí hemos finalizado entonces con nuestra actividad con la conmemoración de la Ley de Lengua de Señas. Muchas gracias a todos y no podemos terminar sin antes decir por una Guatemala inclusiva, Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Antes de concluir, déjeme por favor que podamos tomar captura de pantalla para dejar en la historia esta actividad por parte de nuestro centro educativo. Así que le hacemos la cordial invitación para que todos puedan encender su cámara y brindarnos esa sonrisa hermosa que cada uno de nosotros tenemos para que quede esa fotografía en el historial de nuestro centro educativo. Vamos a contar. Tenemos cinco pantallas. Empiezo con la primera contando hasta tres. Entonces, por favor, todos nos sentamos bien, nos ponemos cómodos. Vamos entonces a iniciar con las capturas de las fotografías. A la cuenta de tres, encendemos la cámara. Uno, dos y tres. Muy bien. Vamos con la segunda. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Sonría. Excelente. Vamos con la tercera. Una, dos y tres. Cuarta. Una, dos y tres. Y vamos a finalizar con la quinta. Una, dos y tres. Excelente. Muchas gracias a todos por la participación y haber dedicado este tiempo para convivir todos juntos en nuestra actividad. Dios les bendiga y que este día finalice con muchas bendiciones para cada uno de ustedes y de su familia. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, señor. Adiós, señor. Nos vemos. Adiós. Sí, adiós. Adiós.